Este particular hotel de insectos ya es una realidad en Europa. Acaba de aterrizar en Fuerteventura de la mano de un programa de formación de jardinería. Un método innovador de fomentar ese equilibrio entre los insectos y que no sean utilizados platicidas, insecticidas. En el hotel de insectos simulan los materiales vegetales que las especies encuentran en la naturaleza, por ejemplo, arcilla, barro, gramíneas o ramas de árboles. Fomentan la aparición tanto de insectos polinizadores como de predadores que creen un ecosistema como ocurre en la naturaleza. Vamos a conseguir que se hospeden en el hotel y que su función sea comerse ese tipo de pulgón o de larvas de cochinilla. Vamos a colocarle un mantillo de picón y finalmente arriba unas piedras decorativas. Un proyecto en el que los alumnos se forman de un modo práctico en una profesión basada en el respeto del medioambiente. Es un método alternativo y cómo hacerlo para que nuestro medioambiente al final y los jardines y las plantaciones sean más sanas. Con más de 2.000 especies plantadas, esperan convertirlo en el pulmón verde de la capital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!